Ok, continuamos con más melodías, por acá mandamos un corrido, por acá de la meña, se la sierra, lleva por nombre, se llamó 15 minutos, y ahí le va a pariente, dice más o menos así, dice... Mucho gusto se llenar, y soy de Madrid a cuatro, a quien tiene mi amistad, discúlpelo, pues la vida me ha enseñado, que tenga mucho cuidado. Es de origen alemán, el nombre de este muchacho, para el que no lo sabía, aquí está el significado, muy guerrero y muy audaz, reflexivo y muy humano. Quince minutos de masa, para ver si es el sol, porque hay gente que habla mucho, y a lo último es por acuerdos, en cuando damos ya vueltas, y más tarde es el derecho. ¡Adiós! 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 Porque tengo dos tesoros, dos hijos con sangre mía, que más le pido a la vida, hay que seguir trabajando, todo para mi familia. Quince minutos de masa, cada vez eres honesto, porque hay gente que habla mucho, y a lo último es por acuerdos, en cuando damos ya vueltas, y más tarde es el derecho. y quedamos por ahí con los corridos de Alameños de la Sierra con mucho gusto, continuamos vamos a continuar, por acá mandamos otra que lleva por nombre y se llamó Imposible, de las grabaciones de Alameños